y venimos haciendo un pequeño homenaje recordando a uno de los grandes de la música charanga con Chucho Hernández y su forjito Mar Azul Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de nación Donde se goza lo bueno Otra chica de nación Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice ¡Vamos a bailar! El granito dice ¡Ponete compás! ¡Mueva la cintura! ¡Vamos a bailar! ¡Mueva la cintura! ¡Con este compás! Y venga el saludo a Sara La Unida, la ciudad de México El señor y yo, Mauricio Tropical de San Andrés ¡Huy! 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 ¡Y vámonos sonando! ¡Hasta mi querido Guauja! Y el saludo a todas las agencias municipales ¡Rico! 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 ¡Sabor! El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Huy! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gózalo mami La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los decías de la semana Comienza con el domingo, los decías de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suele, hasta San José Tenango San José Independencia, Santa María Teposco San Diego Utepec Santa María Chinchotla, vamos gozando Tano García y Zoropo, Tropical San Andrés Y venga, a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo ¡Gózalo! ¡Sá, sá, sá, jolé! Tengo una morena que me gusta pasear a la... Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la... Tengo una morena que me gusta pasear a la... Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la... Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional... Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional... Impresivante... Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec... Para el amigazo, Mauricio Aguilar... Y para el amigo Fidencio... Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será... Me dicen chuparrosa, yo no sé por qué será... Será por la mielecita que no dejo de chupar... Será por la mielecita que no dejo de chupar... Báilalo mi negra, báilalo negrita... Báilame el compás, de chuparrosita... Báilalo mi negra, báilalo negrita... Báilame el compás, de chuparrosita... Dando García y su loco... Tropical San Andrés... Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea... Sus ojos que maravillan, parecen marea la fea... Su nariz un poco grande, parece ametralladora... Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora... Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero... Aunque no lo crea, aunque no lo crea... Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero... Sus pies me tienen loco, su modo de caminar... Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar... Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír... Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz... Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero... Aunque no lo crea, aunque no lo crea... Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero... Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha... Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha... Que veja tan atrevida... ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba borrachito por el ron Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer de la rama Toro Gil, en el patio de Lanera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y esto es para que la gocen allá en la Sierra Mazateca Para que tú la gocen, Juan Ramírez Muchachos voy a cantarles un paso particular Muchachos voy a cantarles un paso particular Gocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Oye! Y esto es para que tú la goces ¡Negro García! De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava Y esta es la sabrosura Y esta es la sabrosura Los conoces nuevamente como ustedes Oh, está brava, pa' que tú la goces La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Estabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Estabel Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Estabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Estabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Estabel Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Estabel La luna iba caminando, sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando, sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y pótelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Estabel Para que la goce, allá en Tehuacán, Puebla Martín Telles, gózalo mi hermano Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopopón, chibiribiri, poropopopón, chibiribiri, poropopopopón, chibiria, poropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto va... Yo se los... Yo se los... Yo se los... Yo se los... Y ahora... Yo se los... Ay... Yo se los... Ay... Y... Yo se los... 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 Yo... Yo se los... 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 Yo... 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 En Oaxaca se goza mucho con charanga, pachanga Ahí en Puebla se goza mucho con pachanga, charanga Pachanga, pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga, charanga Mira, 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 que esa vieja no delcanza por el modo de mira Me parece que no duerme, salida para randear En la rueda del pandejo ella quiere charanguear Charanga, 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 charanga Hay de la goza, hay de la goza Recoge el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el bachete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita Dicen que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocio El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería, en el piso de arriba Es otra peluquería, en el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se mutila, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicior Arriba y abajo Se pistan las uñas Arriba y abajo Se le pistan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Marielena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra Dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Y esto va para que la goce Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Quiero una maristala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a esconder maristala con Cusco Ay, 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 yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y dice, y dice, yo quiero una mariscada, y las niñas son rájala, yo quiero una mariscada. ¡Ay! 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 ¡Ahí! Y las niñas, dominando y controlando. ¡Jepa! Y ahora les voy a contarles un dicho que es muy famoso, allí en Veracruz está. Para hacerlo más famoso en la pista voy a seguir y a ser lo más popular. Ese dicho en Veracruz, por cierto es muy pegajoso, ya se los voy a decir. Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso, porque el dicho dice así. Sacúdete, 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 sacúdete. Oye, mi negra, yo quiero que saculas el bote Rico y sabroso Composta brava Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el meca que está bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Ahora le toca a usted mover el diapasón Oye, Negro García Pero que rico y sabroso está eso, ah Eso, ahí Y arriba la guía A sorrácala Macho Oye 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 La vida de pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo 12 días de la semana Comienza con el domingo 12 días de la semana Uno se va a la pesca Y otro se queda tomando Uno se va a la pesca Y otro se queda tomando Esperando Esperando compañero Para seguir parrandeando Esperando compañero Para seguir parrandeando Es mi pueblo muy bonito Es mi pueblo muy bonito Ay, del modo de pasear, es mi pueblo muy bonito Ay, del modo de pasear, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando, ay, se me brisa la luz Ya cuando vamos llegando, ay, se me brisa la luz Alegre se está tocando, super playa musical Alegre se está tocando, super playa musical Y entra a la iglesia, y los tres caminos, mi liberto carrizzosa Un granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva las caderas, pon este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, pon este compás Mueva la cintura, pon este compás Oye, pero que sabroso Mueva la cintura, pon este compás Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mueva la cintura, pon este compás Y esto es lo que 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 El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando Superplay en musical No está perdido, está con luz Está tocando Guajacatranizo El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, está con gusto, con gara de tocar No está perdido, está con gusto, con gara de tocar Música 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 Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Música Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis Música Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gusto a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Música Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Música De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño y su acordeón Ey, 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 ey Música 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 A gozar así Con ritmo Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Vente nena, vente ya Vente vamos a gozar Vente nena, vente ya Vente vamos a gozar El concurso está tocando Con su ritmo guapacha El concurso está tocando Con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás Así Así ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gózala! Uno para allá Otro para acá ¡Ey, ey, 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 ey! Música Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás La vitrola, vitrola nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos La vitrola, vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos La vitrola, vitrola, nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos La vitrola, vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los besos las alquilamos, las alquilamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, quiero mi güerita Oh, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va A nuestra sierra mazadeca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuña Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuña Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacional Donde se goza lo bueno, esta chica de la zona Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás, mueva la cintura Vamos a bailar, mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la la bonita, la ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, 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 y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Y esto es para que suele Y esto es para que suele Pasear la vida Pasear la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar Y pasear la Deleitar la Acariciarla en el parque nacional Y pasear la Deleitar la Acariciarla en el parque nacional Impresionante Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Tando García y su grupo No pica un salandrés Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo así la quiero Aunque espetea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo sí la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque espetea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo sí la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta una atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que me gasta una atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que me gasta una atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? ¿Qué veía tan atrevida? ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, de la rama torojil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy vamos a la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré sotero Y no me cayó la tos, me cayó la tos Y no me cayó la tos, me cayó la tos Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Solteritas y casadas Solteritas y casadas Así me quedaré yo Solteritas y casadas Solteritas y casadas Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Y muy lleno de aventuras Paraludada yo boboguera Hotel, holterito Voy a gozar otro rato Ayúrton, hospital Ayúrton, el señor Y esto es para que la gocen allá en la sierra mazateca Para que tú la gocen Iván Ramírez Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Vocemos todos contentos este rico tropical A la orilla de un laguito yo me puse contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Y esto es para que tú la gocen Negro García De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cantó el patito Después de tanto nadar por fin se cantó el patito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cantó el patito Después de tanto nadar por fin se cantó el patito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon Gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava ¡Ay! Los conoces nuevamente con ustedes Oh, está brava, pa' que tú la goces La playa estaba desierta, sol que bajaba tu piel Cachando con mi guitarra para ti, María Isabel La playa estaba desierta, sol que bajaba tu piel Cachando con mi guitarra para ti, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti, María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti, María Isabel La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti, María Isabel Para que la goce, allá en Tehuacán, Puebla Martín Telles, gózalo mi hermano Chibiribiri, poropopopón, chibiribiri, poropopón, paramilita el sol Chibiribiri, poropopopón, chibir club y買aji, poropopop Loal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga, en la costa se goza mucho con charanga. Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga. Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga. Pachanga, ahí en Puebla se goza mucho con pachanga. Charanga, pachanga, pachanga. Charanga, charanga, pachanga, pachanga. Charanga, pachanga, pachanga. Mira, 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 que esa vieja no descansa por el mundo de mira, me parece que no duerme, salida para randear, en la rueda del pandego ella quiere charanguear. Charanga, 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 charanga. Charanga, charanga, goza y vela goza. ¡Ahí! Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el marquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería En el piso de arriba, es otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen bullitos Arriba y abajo Que le hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pisan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Mar y Elena si me quieren, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la boca, damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la boca, damele betún, damele betún, que no hay otra Oye Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Ay, ni 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 plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Para Alvarado Veracruz Yo quiero una mariscala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cucu Allá me voy a esconder en mariscala con Cucu Ay, 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 ay Yo quiero una mariscala Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, 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 ay Y ahora les voy a contarles un dicho que es muy famoso Allí en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Oye mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Con costarraba Si tú quieres bailar conmigo este cumbio Si tú quieres bailar conmigo este cumbio Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbio Con el meca que está bailando este cumbio Ahora le toca a usted Ahora le toca a usted Quiero ver el día paso Oye, Negro García, pero qué rico y sabroso está eso, ¿ah? Eso, ahí, y arriba las niñas, azorrácala, macho Oye, oye La vida de pescador es una vida muy sana La vida de pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Uno se va a la pesca, y otro se queda tomando Uno se va a la pesca, y otro se queda tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito Hay de dolor espacial Y el que se va de mi pueblo Se va, pero vuelve mal Y el que se va de mi pueblo Se va, pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Hay se va, y se va, y se va, y se va, y se va a la luz Alegre se está tocando Alegre se está tocando Y el granito de sal Que el sangre del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Oye, pero que sabroso Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y el corte sonrío ¡Gózalo! Israel saciaba el mate ¡Uy, uy! Música Música El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió Ya está perdido Está con luz Está tocando Superplay en Musica No está perdido Está con luz Está tocando Guajacatranizo Y esta con la independencia Oye eso, Tabo Rásquez Uy, uy El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar Música Haza con grata Oye Oh, 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 oh Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón ¡Ey! 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 ¡Erda! Música Vamos todos a bailar esta cumbia sin igual Vamos todos a bailar esta cumbia sin igual Bailemos todos contentos este ritmo tropical Bailemos todos contentos este ritmo tropical Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapachá El conjunto está tocando con su ritmo guapachá Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Así ¡Ey! 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 ¡Gózala! Música Uno para allá, otro para acá Música 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 Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapachá El conjunto está tocando con su ritmo guapachá Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 La Vitrola, Vitrola, nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita La Vitrola, Vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos La Vitrola, Vitrola, nos toca sola y nos toca sola La Vitrola, Vitrola, nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la manecilla para que se oiga la musiquita La Vitrola, Vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos La Vitrola, Vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Lombiana! Si la cumbia se quisiera derruto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara con pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Si la cumbia se vistiera de ruto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara por pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón El acordeón es de Monterrey Para todo el mundo El acordeón es de Monterrey ¡Nurquealo, Marbella! ¡Nurquealo! ¡Una! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!